Hola frijolados, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a grabar con un amigo que nos invitó a su obra de teatro Que todavía la van a poder ver unos viernes más Después de este video La obra se titula Soy Teatro Y va a estar en el Centro Cultural Silvia Pazquer Así que vamos a ver de qué nos podemos enterar Y... Los hijos de, los hijos de La frijolada Con queso Bueno chicos, pues llegamos con Joss Van Ya por fin aquí al teatro Entonces, a ver que se acerca para presentarlo ¿Qué onda? Nos va a platicar un montón de historias Que apenas estamos llegando y ya me emocioné Porque siento que sabe bastante de mí Entonces, a ver, platicamos un poco Me estaba diciendo de este cuarto para empezar Sí, ¿cómo es todo? Bueno, este cuarto De hecho, este Soy Teatro Está puesta en escena La estamos presentando justo en esta sala Porque esta sala era un cuarto de vestuario Entonces, la historia que van a disfrutar el día de hoy Habla de eso Habla de este personaje El que protagoniza esta historia Habla de toda una historia desarrollada en este cuarto O sea, es real Es real el asunto Y ya sabes, historias, fantasmas, chismes Todo este tipo de cosas Personajes Entonces, por eso Ahora que estamos festejando tres años Quise hacerlo en esta sala en específico Esta sala se llama Tacones Rojos De el foro Silvio Pasquero O sea, vamos a estar sentados aquí La idea es muy de concepto Mira, la gente va a estar sentada aquí alrededor Para poder como entrar, como robar un poco esa intimidad del personaje Aquí al contrario Tú no te vas a sentar en una butaca y vas a tener distancia para disfrutar de la escena Sino más bien Tú vas a romper esa intimidad y vas a estar en el ambiente del cuarto de la historia de Alberto Me encanta, me encanta el concepto Sí, 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 sí Es eso, es más íntimo, ¿no? Más personalizado el asunto Claro Y me estabas, este... Bueno, ¿cuánto llevas con esta obra? Porque vi que ya tenías otros, este... ¿Ya habías presentado en tu lugar? Sí, sí, sí Fíjate que con esta puesta hemos recorrido ya como la república Hemos ido a Veracruz, hemos ido a Puebla, a Sacatlán Puebla Que también es un lugar importante para mí presentarla ahí Este... Hemos estado, bueno, en muchas delegaciones de aquí La verdad tengo Carranza, Cuauhtémes A veces hemos recorrido varios puntos de aquí de la Ciudad de México Y también hemos... Fuimos a Chihuahua recientemente también A Durán Rico Rico Como aquí en la Ciudad de México hoy, ahorita, que es tan fuerte Pero este es otro ambiente totalmente Y me gustó, ya sabes, es conocer, a mí me encanta conocer La gente, los lugares, la comida, todo eso me encanta Entonces Chihuahua, precioso, hermoso Y el público, pues, fue bastante, ¿sabes? Bastante entrañable, bastante cercano Y me gustó muchísimo Bueno, pues, no sé, presentanos un poco de lo que... Bueno, estamos ahorita en el proceso Pero es el... Mira, parte importante... Es el trapeador Parte importante es el trapeador Es parte esencial de Alberto Y sobre todo porque... Porque es como... Sabes, todo tiene un significado Es como su base, es como su soporte, ¿sabes? Él, para no conocer un poquito de la historia Él es huérfano Entonces, siempre tiene como... Como algo Y, ¿por qué es amarillo? Porque tiene... Alberto es muy soñador Y tiene mucha esperanza Esperanza en poder crear, hacer cosas Y crecer como persona Entonces, ya lo conoces Ya conocerán a Alberto Y por eso es que es muy importante su trapeador Y aparte que habla un poquito de su... De lo que él hace De lo que él ha hecho todo este tiempo Y, pues, un poquito de la... Digamos, del nivel socioeconómico, ¿no? Que eso, pues, como... Como el director Luis Felipe Pacheco Lo cuidó muchísimo Y Omar Medeiros, en la parte artística Cuidó el amarillo, el rosa El azul Y ese fondo negro Esa parte oscura Que todos los seres humanos podemos tener Que se puede llamar tristeza Depresión Una historia, tal vez un poquito triste ¿No? Todo ese tipo de cosas Y, pues, estamos aquí, mira, con la maleta A veces vamos a sacar los vestuarios La pluma, la lentejuela El brillo, el color Todo eso está presente en el teatro Que, pues, es la esencia Por eso se llama Soy Teatro Respiro teatro Vivo teatro Sueño teatro Y, pues, hasta como teatro, pues Pues, yo digo que el escenario Tuvo que haber nacido para uno, ¿no? Eso me encanta Que tenemos 24 años Y me parece que era un par de intimidad Con el físico Me encanta este tipo de obras Y esto creo que va a estar bastante bien Sí, sí, sí Pues, mira, queremos El espacio es pequeño Justo para hacerlo íntimo Y porque actualmente En el 2018 Hay muchas propuestas Hay mucho teatro alternativo La gente Le está llamando Teatro alternativo Al concepto De hacer obras cortas O hacer obras express Aquí en el Foro Silvio Pasquel De hecho Hubo un concepto Que se llamó Teatro express ¿Sabes? Sí, sí Era una línea Eran historias enlazadas Pero cada una en su espacio Sin embargo A mí me gusta Sí me gusta Pero no lo prefiero Yo prefiero las historias Largas En espacios pequeños Que eso es otra Tienen tiempo de contar la historia Tienes más tiempo de contarla Y como actor Tienes el tiempo de crecer el personaje Eso me gusta un poquito Me gusta Siento que el público Lo agradece más Claro Hablando precisamente de eso Hay muchos actores Que bueno Imagino que cuando empezaste También te pasó el miedo Tal vez de pagarte en público Aparte de la emoción De las ganas De estar ahí Eso es un punto En estar en obra Ahora El hecho de estar tan cerca De la gente Tan Sí, casi participando Dentro de la obra No es difícil No es complicado Pues mira que no Porque uno Se vuelve parte de Si hay nervio Claro Siempre hay ese nervio Así rico De adrenalina De tercera llamada Voy a salir Siempre ¿Cómo va a reaccionar el público? Eso es muy rico La verdad Yo lo disfruto Tal vez en televisión Eso te pueda ocasionar Como ¿Y si la riego? ¿Y si la toma dos? En teatro no En teatro Se disfruta el proceso Y se disfruta El asunto De poder Improvisar en el momento Tienes una línea Tienes un guión Pero puedes improvisar En el momento Porque el público Siempre O sea nunca es el mismo público Entonces eso se disfruta Y el que sea tan cercano Yo lo busco ¿Sabes? Yo busco que mis historias Que los personajes Que yo hago Sean muy cercanos Y que la gente se identifique Entonces Más que nerviosismo O que se haga algo en contra Yo busco el acercamiento El que tú me veas llorando acá Que me veas riendo acá Y que digas Claro O sea me siento en esa confianza En esa intimidad Paso No me tengo que hacer Y un pelón corriendo Si bien dice Doña Toro Te aquí llena Pues cara bonita Y con lo cagado Caray No Sí se pasa ¿En qué otras obras Has presentado parte de esta Anteriormente? Yo había hecho varias obras Ya el trama me fascina En este En el foro Silvia Pasquiel Tengo 15 años Dedicándome al teatro Y pues yo creo que Esos 15 años Han sido parte también aquí Porque yo soy de Puebla Vine a estudiar Aquí cuando era escuela Estudié en esta escuela Y justo a la parte Que estaba estudiando Me invitaron a participar Ya en obras profesionales Entonces la carrera Y la preparación Fueron de la mano Lo conoces muy bien Lo conozco perfectamente Aparte que Por esa confianza Y por esa intimidad Y todo esto Trabajé también Con la señora Silvia Pasquiel En producción aquí Entonces estuvimos también Como con Toda esa historia La plasmé En este monólogo ¿Por qué? Porque vienen melodramas Viene una obra de teatro Que se llama El tercer gemelo Que llevo dos años Haciéndola Es una obra Con dos actores Y yo hago tres personajes ¿No? O sea Ya por ahí El rollo psicológico Está cañón Hice alucinación Que es un chavo drogadicto Que tiene una historia También súper fuerte Súper fuerte Y es una cosa Que me la paso Hora y media llorando ¿No? Entonces Buscaba algo Que me retara Entonces este monólogo Es un poquito De cabaret Un poquito De drama Un poco de comedia Tiene de todo Y pues tenía que hacer Algo que no había hecho En las anteriores ¿No? Entonces pues te digo No te puedo decir Un número de obras De teatro que haya hecho Pero o sea No sé Te puedo mencionar Para que aunque Dios no se pare El tercer gemelo Amigos Caramelos Este Marias con los pies grandes O sea No sé Tienen varias obras Que se han presentado En este foro Justamente Me decías que Bueno El monólogo Lo hiciste tú Lo escribiste tú Es la primera historia Que hago Siempre interpreto Y busco historias Que me lleguen Que me gusten Y que tengan Y que puedan llevar Cierto mensaje Cierto mensaje Me refiero a Personal Social O alguna crítica Sabes también Pero que sean como Llevaderas ¿No? He hecho teatro clásico Claro Teatro infantil Pero Siempre como obras Que tú te lleves algo Que te regalen algo ¿No? Entonces Pues en esta En esta quise Como Envolver varias Varias cositas Varias Varias cosas Que yo quería decir Y por eso Le escribí Me Me supervisó El maestro Luis Felipe Pacheco Que también me dirigió En esta apuesta Porque es la primera Obra que escribo Entonces Era Pues no es así De Eh ya Soy escritor Y este Soy mejor que Shakespeare Pues no No Entonces tenía que ir Como cuidado Con mucho cuidado Y hubo quien me supervisó Me cuidó el texto Y todo eso Me dio algunos consejos Y pues Hoy van a ver El resultado Y aparte que se ha pulido Con el paso Por ejemplo Fuimos a Cuba Y este monólogo Era muy mexicano Pero cuando fuimos para allá Tuvimos que ponerle Un sabor Un saborcito Sabes Esa cosa No sé Me refiero a algún personaje Alguna invitación Hacerlo más enfocado A lo mexicano Entonces Se enriqueció Y ahora es Homenaje al teatro Al cine mexicano Al albur Al folclor A la comida Todo eso Está presente En este momento ¡Pura vida! ¡Ojo de chicharón! ¡Pico de cena! Pues el clave ya ¡Pues el clave no! O el mismo de México Que te decía Los bajados de Oiga está chato No hay derecho Ahí está Ahí detache ¿No? Oita del barrio ¿Cómo lo tomaron allá? Los cubanos Esperabas la respuesta No sé ¿Qué respuesta tuviste? Pues mira que yo estaba muy nervioso Y te voy a decir ¿Sabes por qué? No por No tanto porque Si les gustara O no les gustara A punto número uno Que le entendieran Porque Sabes palabras Asmodismos Todo eso Yo dije ¿Será que le entiendan? Porque si no le entienden ¿Cómo les va a gustar? ¿No? Pero también porque Sabemos que independientemente De todo lo Lo que rodea Ese país El nivel cultural Es altísimo ¿No? Entonces yo dije Y yo llegando Como dramaturgo Pero bastante Bastante bien Estuvieron varios artistas Varios cantantes Compositores El maestro Nicolás Dor Que es peño Nobel Yo estaba Cuando me dijeron Que estaba en la sala Y en primera fila Yo estaba infartado Sin embargo ¿Qué pasa con eso? Uno como actor Tiene Pues el reto Y tiene La obligación De que el texto Puede ser Muy bueno O muy malo Pero tu interpretación Tu calidad Súper importante Y aparte Pues digo O sea Yo no soy No entro en el tema Del nacionalismo Y todo Del patriotismo Y todo eso Pero pues Lo traes en las venas Y dices Tengo que demostrar Como somos Los mexicanos Entonces venía Todo ese rollo Y lo tomaron Bastante bien Y al final Hubo palabras Muy buenas Insisto De hecho En internet Ahí está Cuando está El señor Felicitándome Y hablando De la interpretación Y todo eso Entonces yo dije Prueba su parada Prueba su parada Ah wow Aparte ¿Cómo vas a presentar En otros países? Fíjate Que estamos En proceso Estamos en Con la invitación A Tú sabes Que no todo Depende de uno Sigue El asunto Económico Muy importante El asunto Económico Pero también Cosas Por ejemplo El año pasado Teníamos la invitación A Puerto Rico Y tómala Viene el huracán Entonces no pudimos ¿No? Tenemos un festival También en Miami Y por cuestión ¿Sabes? Del proceso Para poder ir Pues sí Que si la visa Que si el permiso Que si en 15 días Ya no se pudo tan bien Pero si hay Sí Que si Ganatron Entonces todas Todas esas cosas Han detenido Un poco Pero sí Está la invitación A Y queremos Si queremos Porque es como Una Si un mexicano Está en otro país Recordarles esa parte ¿No? De traje algo De tu país Y si no conoces México Entonces es como Convidarlos Y decirles Mira Tal vez lo que Escuchas en las noticias Te da una idea Pero también somos esto Sí Exacto También somos esto ¿Crees que haya No sé Disminuido tal vez El teatro En México Sientes que le falta apoyo Realmente estamos No sé Dame una opinión Del teatro Mira Yo he pasado por un proceso Así complicado Porque decía No Nadie va al teatro El gobierno No lo apoya Quitaron el presupuesto Pero He trabajado Con algunas compañías Que están como Pegados a la Secretaría de Cultura Y hay muchísimo apoyo Muchísimo Sobre todo difusión Déjate ya de que te den 100,000 pesos Para producir No Hay muchísima difusión Hay este Teatro de 30 pesos O sea Los viernes de 45 pesos A ver Eso es muy importante Es como Muy importante Resaltarlo Mucha gente piensa Que el teatro es caro Y de hecho Hay obras que son Relativamente caras Pero digo que Cada cuando puedes ver Una cosa No es como ir al cine No estás viendo una obra Montada Una producción importante Pero también es cierto Que hay muchas obras Muy baratas O sea que Realmente pues Son accesibles A cualquier persona Y pues Háblame por favor Hay muchos puntos de vista Evidentemente Y una Creo que también Actualmente A partir de 8 años 10 años El teatro musical Está bastante fuerte Acá Y la gente Las nuevas generaciones Ya tiré el acta de nacimiento En este momento Los milenios La verdad Nosotros somos milenios Sí De hecho Los chavitos La chaviza Como le decían Resulta que ellos Cuando ven un teatro Piensan que solamente Es como el musical Y las producciones Que traen de Broadway De España Y todo eso Pero Y sí Bueno es teatro Pero es teatro musical El teatro Teatro O sea Con los géneros Todo lo que es Todo lo que es El teatro Base ¿No? El teatro real Digámoslo así Yo diría real Es Son las No es precisamente El musical Entonces Ese teatro Es el que se tiene que buscar En la cartelera de teatro Para poder Ver Historias Actores Reales No solo famosos Porque eso es lo que pasa Que las producciones Y es maravilloso Hay que ver de todo Claro Hay que ver de todo Pero esas son las obras de teatro Que pueden estar en 500 800 1500 pesos Más por el nombre del actor Que por la obra Exacto Y por la gran producción Bueno sí claro Disfrutas una gran producción Y dices Guau Luces Abre el escenario Y todo Y qué pasa con la La interpretación Qué pasa con los actores El mensaje El mensaje Te digo El teatro musical Hay muchos Hay grandes intérpretes Vocales ¿No? Entonces A veces le da mucho peso a eso Pero Y qué pasa con la actuación O sea Ya hablando de esto De la interpretación De la historia del personaje La construcción del personaje La creación del personaje Qué pasa con eso Eso lo encuentras En otro tipo de teatro Que en la Condesa En la Roma En la Juárez Por ejemplo Hay muchísimo En Coyoacán También hay ese tipo de teatro ¿No? Es cuestión de buscarle En el foro Silvia Paz Que por supuesto Excelentes puestas Estoy viendo Ahorita aquí afuera Hay un montón de anuncios De varias obras Mientras son bastante Y tengo que venir más allá Sí Pues fíjate que aquí La señora Silvia Construyó justamente Cuando tú llegas A la recepción Y todo eso Es un museo Para que si aún puedas ver En lo que esperas Entrar a tu A tu sala de teatro Estás viendo un poquito De lo que ella ha hecho Que justamente La señora Pasquel Ha hecho de este teatro Claudia Me Quieren Volver Loca Virginia Gould Este Ahorita está presentando Un monólogo también Que mira Coincidencia No es que se haga sus pasos Pero la miro muchísimo Ella está haciendo Un monólogo Que se llama No seré feliz Pero tengo marido Y es teatro No es musical Es teatro Y entonces te digo Puedes encontrar Mucho, mucho teatro De este tipo Y la Secretaría de Cultura Por ejemplo O sea 30 pesos 45 pesos 100 pesos Yo La verdad es que yo Hago un poco de teatro No para los críticos Hago un teatro Para el público Para que tenga Esa accesibilidad Y yo mira No sé De 100, 150, 200 pesos Son los espectáculos Que manejo Justo para eso Para que sean accesibles Y dices Mira vamos tres Son 300 pesos O sea que no te No te excedas Y digas Híjole Son 1500 por tres personal Justo para eso Y pues bueno Ahorita nos toca en esta sala Pero hemos estado En otros teatros En salas más grandes Y justamente Se puede hacer Que sea más accesible Porque no hay cultura En teatro Pero cuesta mil pesos No pues no los gano Y o sea Me va a la quincena Entonces menos voy al teatro Ay cálmese don Pancho Si está bien Que le gustan las gordas Te entran los celosos No, no, no No, no Ya, ya, ya Párales don Pancho Ya, mire Este Ay muere, ahí muere Mire Que aún así Siento que muchas Se los gastan en fiestas La verdad Ah bueno Si no te cuesta La botella del antro La entrada Sí, o sea También eso Pero bueno Un día de cultura Por lo menos Pues vénganse a dar Una vuelta Una vez al mes Y fíjate que yo no critico Ahora ese asunto Porque yo por ejemplo Hasta que te gusta En la prepa Fue cuando vi la primera obra De teatro ¿Por qué? Porque en la escuela No hay teatro Entonces Y cuando hay Pues de pronto Es como un poco más Hacia lo didáctico Niños Pórtense bien Niños Este es el autor Entonces no hay teatro interesante Y pues la gente Lo menos De lo menos que tiene ganas Es de ir al teatro Por eso es que yo Todas las puestas Que hacemos En Sentidos Producciones Que es mi compañía Que me produce Tratamos de hacer cosas Así como más digeribles Más relax Pero que sí tengan Cierto mensaje Cierta crítica Y que lo puedas disfrutar Y que digas Regreso ¿No? Bueno frijolados Eso fue todo Por esta primera parte De la entrevista Con Josvan De Soy Teatro Recuerden que quedan Tres funciones más El 25 de mayo Y el 1ro y 8 de junio Los boletos Los pueden encontrar En taquilla En Boletópolis Por un cargo adicional O directamente con nosotros Las funciones Son a las 8.30 En el foro Silvia Pasquel Y si les gustó este video Denle like Y compartan Comenten si les gustaría Que entrevistáramos Alguna otra obra Suscríbanse Si aún no lo hacen Denle a la campanita Para que YouTube Les avise cada vez Que subamos videos Y nos vemos este jueves Con la segunda parte De esta entrevista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!